En acto protocolario, la señorita Magdalena 2023, Ana Carolina Cucunuba Gutiérrez, recibió la banda que la acredita para ser la representante del Departamento del Magdalena en el Reinado Nacional de Belleza. La ceremonia contó con la asistencia de la señorita Colombia Sofía Ocio Luna. Se encuentra con nosotros en este momento la señorita Colombia Sofía. Gracias por estar en nuestra ciudad. Gracias por la invitación de nuestra cultura. A mí me encantan mis papás y yo. Cada vez que podemos, como estamos tan cerquitas, nos ponemos todos los fines de semana a pasar aquí en Santa Marta. De verdad, no hay nada como levantarse, ver las olas del mar, ver el atardecer. Es una belleza. Su cultura de verdad es de admirar. ¿Cómo te parece la representación de la señorita Magdalena, de Ana? Bueno, me parece que el comité Magdalena es un comité muy comprometido por sus reinas. Me encanta la participación que tienen en el Congreso Nacional de Belleza. Me encanta la preparación que le dan a sus reinas. Y me encanta que sigan apostando al Congreso Nacional de Belleza, que es el comité más importante del país. Y que se preocupen por la misión social y pueden hablar cada día por mejorar el color de la gente. ¿Qué opinas de que en la comunidad de la gente, sobre todo en las mujeres lesbianas, no se refiere a la vida? Bueno, la verdad es que siento que es un paso que estamos dando. Es un paso a la impresión, un paso a mostrar a todo tipo de mujeres reales, todo tipo de personas, seres humanos reales. Entonces, me parece muy importante que cada concurso le dé la vuelta, depende de los valores y los ideales que tenga. Cada concurso tiene su objetivo, cada concurso sabe lo que quiere mostrar. Entonces, me parece muy chévere que cada uno adapte las reglas y las normas a lo mismo. Se encuentra con nosotros la señorita Magdalena. Nuestra representante, ¿cómo te sientes en ser nuestra representante del departamento? Uno de los departamentos más importantes de mi vida. Bueno, me siento muy feliz y muy agradecida por Dios por darme la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Sé que voy a ser la mejor representación de mí porque quiero que el departamento siga exaltando. Y sé que vamos a tener la corona este año en el departamento del departamento. ¿Cómo defines la belleza colombiana? Bueno, yo defino la belleza colombiana como mujeres emprendedoras, mujeres capaces, mujeres luchadoras, mujeres resilientes. Si llegas a ser la señorita colombiana, ¿por qué te gustaría trabajar? ¿Cuál tema te gustaría manejar? Bueno, pienso que es un poco difícil la pregunta porque Colombia tiene muchos temas que resaltar, pero nosotros somos un país pluricultural, somos un país biodiverso, que lo tenemos todos. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que nos están viendo en ese momento pero que se sienten tristes, que no tienen esperanza, que piensan que ya todo se ha acabado para ellas? ¿Cuál sería tu mensaje? Que los sueños sí se hacen realidad, que soy una mujer comprometida conmigo misma, que hay que llevar la disciplina para llegar hasta donde tú quieres llegar y nada, que sean capaces de tener un mensaje para todos los magdaleneces, para que te apoyen, para que te hagan parra y tú seas una fiel representante de todo el país. Bueno, los invito a todos los que están viéndonos por acá, que vayan al concurso, que se lo disfruten, que nos apoyen en el departamento del Magdalena, que seguramente este año vamos a tener la corona del departamento.